Soy Antonio María Flórez, el autor del poema Natural, un texto que aparece en mi libro Bajo tus pies la ciudad, libro que fue publicado en el año 2012 por la editorial de la Luna Libros, aunque ese texto natural es mucho más antiguo, que escribí en torno a unos 10-15 años antes, a partir de la evocación de una anécdota que yo viví en mi adolescencia, de la cual tomé unas notas y al cabo de los años me encontré con esas notas y decidí escribir este poema en recuerdo de aquel momento y de la persona con la que lo compartí. Natural. La vida es tan natural como un papel en la mirada inocente de una niña de ojos verdes. Ella tiene cicatrices en el alma y en su regazo florecen las lluvias mansas. Su tacto esta noche espabila mi memoria y se alumbra de espejos y de lunas en los parques de la primavera. Alguna vez escribí en un cuaderno de colegio las olas como el viento vuelven siempre. Hoy he vuelto al recuerdo y naturalmente era como un papel en la mirada inocente de una niña de ojos verdes. y naturalmente era como un papel en la mirada inocente de 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 la mirada